¿Cuál es el monto que había en la caja fuerte? Yo no sé, la verdad que no sé el monto que había en la caja fuerte. He escuchado hablar a la gerenta de la emisora, que en estos momentos está a cargo ella de la empresa, porque Carlos Pérez Luce no está concurriendo a la emisora, pero bueno, se habla de que ella dijo que había dinero, importante dinero, no precisó cuánto, pero calculo el dinero que se estaba para depositar de los empleados, porque estamos próximos a la fecha de pago. Esa es la caja fuerte que se llevaron, intentaron romper una caja fuerte que está también en una oficina cercana, no lo hicieron porque evidentemente o era mucho ruido o algo les impidió sacar eso. Se llevaron plata también de una caja chica que habitualmente se utiliza para lo que es el cambio del día y que habitualmente maneja una persona que está en la recepción, que son los comunicados y esas cosas. Eso también se lo llevaron y bueno, eso es básicamente lo que ha pasado. Se ve que conocían el lugar o por lo menos tenían información, ¿no? Sí, es muy probable que cuando se producen hechos de estas características hay información previa, hay una logística previa, todo es indicar eso porque los lugares donde se movieron, de la manera en que ingresaron directamente a un lugar buscando dinero y también la forma en que se fueron sabiendo de que había llávines de móviles, dónde estaban y todo eso, hace presumir de que han tenido información o por lo menos sabían perfectamente lo que hacían. No había un sereno, cámaras de seguridad... Hasta hace poco había un sereno, ahora ya no está y bueno, lo que se calcula es que han estado entre dos horas o tres horas porque la radio finaliza su último horario a la medianoche, hasta esa hora hay programación, hay un operador, así que el último que se fue no vio nada sospechoso, cerraron completamente todas las puertas, los portones, todo lo que se hace habitualmente y nos encontramos antes de las 6 de la mañana con los primeros que llegamos con este panorama. Bueno, ustedes habitualmente siguen muy de cerca la actividad delictual de Trelew y bueno, hoy les tocó ser víctima de todo. Sí, lo que digo yo, bueno, esta vez les tocó el U20, fue noticia de la radio, pero bueno, no dejemos de mencionar que esto es en un marco donde Trelew tiene una situación muy complicada desde el punto de vista de la seguridad, con empresas, con comercios, a los que les ha pasado lo mismo hace muy pocos meses o incluso el año pasado donde también este tema de las cajas fuertes ha sido una noticia recurrente.